muchachos como siempre me da mucho gusto saludarles hoy tenemos esta lavadora marca samsung la cual el problema que tenemos con ella es de que tenemos la tina trabada la tina no gira cuando la ponemos a lavar ella no gira haciendo una inspección manual no sé si ustedes alcanzan escuchar cómo se atura cómo se traba de repente entonces ya brevemente procedí a quitar lo que es el estator que es esta parte que está aquí procedía al quitarla tenemos aquí en tornillo retiramos el estator retiramos todo lo que es este después de esto retiramos lo que es el estator que es este para no tener nada electrónico conectado y pues ya queda meramente el queda el shaft queda el balero no suelto sin ninguna obstrucción electrónica ni nada y aún así esto se sigue trabajando entonces la única cosa que que puedo encontrar o que puedo determinar qué es es que hay algo entre la tina y la tienda de plástico algo atorado sea delante o sea detrás donde está la araña que es lo que me está generando esa obstrucción vamos a proceder a desarmarla este no les voy a documentar todo les voy a decir los pasos ahorita lo que ustedes van a quitar para qué pues lo vayan haciendo no el primer paso que vamos a hacer es retirar estos tornillos tenemos aquí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 este y este hay que tener mucho cuidado con estos tornillos de ponerlos separados porque estos son de puede que sean un poco más cortos que los demás y esta es la parte donde ingresa el agua aquí entonces si si mixteamos los tornillos y metemos un tornillo grande corremos el riesgo de tronar lo que es la pieza esa y el tornillo no salga acá y en consecuencia después tengamos una liquidera de agua por todos lados entonces muy importante estos dos guardarlos y recordar que son exactamente esta pieza después vamos a proceder a retirar lo que es el lado el resorte que lleva aquí abajo yo por ahí un resorte con la ayuda de un desarmador vamos a introducir nuestro desarmador y darle vuelta y bueno muchachos como les decía vamos a proceder a retirar lo que es el resorte después de retirar el resorte con la ayuda de un desarmador mucho cuidado de no rotar este plástico mucho cuidado lo bota hay que retirar esos dos tornillos para retirar lo que es el sensor después iremos aquí abajo vamos a retirar este tornillo está aquí abajo tornillo de cruz con la ayuda de un desarmador vamos a hacer palanca aquí vamos a botar este plástico esta cobertura para tener acceso a un par de tornillos más algunas lavadoras tienen un par de tornillos que van hacia arriba en la parte de abajo vamos a retirarlos también si es que los tiene previo a que ustedes quiten los de arriba lo pueden como inclinar hacia atrás para que al final no les de trabajo y de esa manera pues vamos a retirar lo que es toda la cobertura vamos paso por paso les muestro ahorita el avance bueno muchachos ya no les grabé el cómo retiramos la tina pero en el último vídeo quedamos de que vamos a quitar los tornillos después procedimos a retirar lo que son los amortiguadores aquí lleva un tornillo y jalamos hacia afuera y ya lo sacamos los cuatro después de ahí procedimos a desconectar esto que está pegado en la tina de plástico está atornillado atrás lo removimos para no jalar un cable y de ahí meramente ya no más levantamos la tina sacamos el resorte de aquí ustedes pueden ver aquí esta piecita que se tiene que quitar esto va como cubriendo ahí adentro con el desarmador lo sacamos para que pueda el resorte salir es como una especie de seguridad que es algo nuevo que hicieron pero con el desarmador lo sacamos y ya para sacar el resorte saqué la tina y acá la tenemos ya abierta este muy importante siempre a la hora antes de que ustedes quiten los tornillos de la tina que van alrededor me daban muchos tornillos muy importante siempre que ustedes marquen hagan una pequeña marca para que sepan de qué lado es de qué va o cómo es de qué va entonces ahí se los encargo una raya aquí y una raya al otro lado para que cuando lo pongan la pongan exactamente ahora aquí como ya lo tenemos pues mira ya gira como debe de girar sin ningún problema y qué fue lo que encontramos encontramos este plástico mío este plástico estaba aquí entonces este plástico intervenía entre el plástico entre la tina y el plástico y como la distancia es muy corta él se atoraba aquí entonces ya no dejaba la tina girar entonces pues ahí la dejamos así que muchachos pues ya ya la tenemos aquí decidí sacarla ahorita de una vez para limpiar y asegurarme que no quede nada ahí aquí en la tina podemos ver donde el plástico estaba como atorado verdad como se atoró aquí tocó en la casualidad que exactamente se incrustó de esta parte se pueden ver ahí con el tornillo entonces quedó aquí y como la distancia entre el tornillo y la tina es muy baja él se atora y como el estator tiene cierta potencia pero no una fuerza descomunal pues cuando ella sentía resistencia pues automáticamente separada entonces vamos a proceder a limpiar esto vamos a ponerla para atrás vamos a poner los tornillos y vamos a proceder a regresarla a la base